Hola a todos, bienvenidos a mi canal. En el video de hoy les enseñaré cómo hacer este hermoso nudo chino. Quédense y comenzamos. Para comenzar vamos a dividir un pedazo de cabello al lado de la coronilla, así como lo estás viendo. Debe ser un mechón algo grueso. Así. Luego dividiremos esta división por la mitad y así nos quedarán dos mechones. Así. Ahora sacaremos un mechón delgadito del lado izquierdo y ahora se convertirán en tres partes. Dejaremos el lado izquierdo por un ratito. Y este mechón chiquito irá por abajo del derecho, agarraremos nuestros dedos y haremos un círculo así. Y lo agarramos el resto del cabello, irá por adentro del semiciclo que creamos y apretamos el nudo. Y así vamos a continuar con el lado izquierdo. Ahora solo con la excepción de que vamos a agarrar un delgadito mechón del lado izquierdo y lo agregaremos con el mechón que estábamos, con el que estamos trabajando e iremos haciendo lo mismo. Irá por abajo, haremos un semicírculo y el resto del pelo irá por adentro de ese semicírculo y lo apretamos. Este paso es repetitivo. Ahora voy a agarrar un pedazo de cabello y lo alimentaremos al del lado más grueso. Separamos un delgadito mechón y lo agregamos con el mechón que estamos trabajando. Y lo mismo, irá por abajo. Creamos un semicírculo con nuestros dos dedos. El resto del cabello irá por adentro del semicírculo que creamos y apretamos. Y así iremos haciendo esto con todos los dos mechones, agregando cabello. Y lo agregaremos con el mechón que estamos trabajando. Irá por abajo. Y ahora crearemos un semicírculo con nuestros dos dedos y el resto del cabello pasará por el medio del semicírculo que creamos. Y apretamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y apretamos. Así haremos. Lo mismo con el siguiente. Pero ahora de este lado ya no agregaremos cabello. Tú puedes seguir agregándole cabello si tú gustas hasta el final. Y hacerlo en una coleta. Y hacerlo en una coleta pero yo lo dejaré así. Y iremos haciendo lo mismo. Y agregaremos un mechoncito y lo agregaremos con el lado que estamos trabajando. Y irá por abajo. Y agregaremos un semicírculo con nuestros dedos y el resto del cabello irá por adentro del semicírculo y apretamos. Y agregaremos. Y agregaremos. Y agregaremos. Y agregaremos. Y agregaremos. ¡Suscríbete al canal! Y agregaremos. ¡Suscríbete al canal! Y así nos seguirá quedando este hermoso nudo chino Lo seguiremos haciendo así y lo uniremos a una liga Te invito a que veas mi más reciente video donde hice una colaboración con la reina de las trenzas Si aún no lo has visto te dejaré el link del video en la descripción y el final de este video Y así nos seguirá quedando este hermoso trenza Ya cuando lo hayas terminado lo uniremos con una liga y así nos quedará Y bueno así les quedó este hermoso nudo chino Recuerden suscribirse a mi canal y darle su manito arriba Espero les haya gustado Déjenme su comentario Y espero les haya gustado este hermoso peinado Nos vemos hasta la próxima